Él dice, bueno, venga le come y todo Había hecho un toquecito Un gran, es una bolita, ¿no? ¿Eh? Y el otro palo, el vino Cargo nuestro Estaba en el mocho, estaba en el gochazo El gochazo, el gochazo Estaba en el cafetero, estaba en la barra Dice ¿Qué es lo que es este? ¿En el gochazo? El gochazo, el gochazo, el gochazo Bueno, si arreglo leo, si fuimos todo Un grupo Mirá que estabas, y una con una rodajita De ganas